Bueno, estamos en comunicación telefónica con Karina Pimenta, la encargada del vacunatorio del Hospital San Juan Bautista de nuestra ciudad. Buenas noches Karina, gracias por atendernos, sabemos que recién volviste del hospital, pero bueno, queríamos saber qué está planificado para esta semana Karina, ¿no? Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, para esta semana ya teníamos, bueno, como todos saben hoy, una jornada bastante extensiva, que fue la vacunación de los 37 años, en más, porque en la lista de 37 también vienen pacientes de otras edades que faltaban llamar. Estamos, bueno, hoy hace un rato terminamos con esa población. Para el jueves está planificado nuevamente otro operativo, pero ya a partir de 35 años. Así que les pido, a partir de mañana, a todas las personas que se habían anotado, mayores de 35, que estén atentos a sus teléfonos porque se les va a hacer la llamada mañana. Y también, todas aquellas personas que tengan ya los 28 días cumplidos para su segunda dosis de AstraZeneca y Sinopan, que se acerquen al vacunatorio sin ser llamados. Eso te iba a consultar justamente, Karina, sí, perdón, te iba a consultar si los que van el jueves son la gente que ya se anotó, digamos, o puede ir cualquiera que esté en ese rango de edad. No, nosotros tenemos ya listas, por eso mañana nosotros vamos a comenzar a llamar. Ah, está bien. Nosotros siempre, cuando, porque hay muchas personas que o están aisladas o en ese momento no se pueden vacunar, por lo tanto, la vacuna sobrante, si van algunas personas a partir de esa edad o mayores de edad que no hayan sido vacunados todavía o que en su momento no hayan podido vacunarse, nosotros siempre les decimos que vayan cerca de mediodía para ver si no sobran vacunas, ya los ocupamos en aquellas personas que ya estaban en lista y que no pudieron vacunar. Claro, está bien. Ahí me surgió una pregunta de lo que me acabas de contar, que es muy interesante, es que, ¿qué pasa con la gente que por ahí está aislada, no?, por contacto estrecho, digamos, o no sé, por una condición en particular, y que no pudiera vacunarse, ¿cómo queda en ese sentido? Bueno, nosotros cuando le llamamos, todas las personas nos explican que están aisladas o que en ese momento tienen COVID, entonces nosotros, al lado de nuestras planillas, ya vamos anotando en su momento y también le explicamos que cuando salga del aislamiento nos avisa o se acerca al vacunatorio o cuando tenemos grandes campañas que nosotros le decimos que o esperan hasta más tarde para ver si le podemos vacunar en ese momento o le programamos los turnos. Ah, está muy bien, perfecto. Bueno, hoy me comentaban, Karina, de que hubo mucha gente allá en el complejo vacunándose, ¿no? No sé si tenés un número aproximado de cuánta gente se vacunó. Hoy en el día se vacunaron 1.100 personas. Ah, mira, o sea, un gran número en ese rango de edad, ¿no? Es un gran número en ese rango y para el jueves está programado primeras dosis 500 y esperamos que vayan las de segunda dosis, que ya hayan cumplido sus 28 días también para las demás vacunas. Perfecto. Bueno, también me comentaste recién, antes de comenzar nuestra charla, Karina, del tema de las mujeres que están embarazadas, ¿cómo es el sistema ahí? Bueno, a todas las embarazadas nosotros le programamos también turnos en las salas periféricas. Todas aquellas embarazadas que sean mayores de 18 años, que tengan su prescripción médica, se pueden acercar a las salas periféricas y al hospital. Ah, perfecto. Siempre y cuando no estemos, porque por ahí va el jueves justamente y nosotros no estamos. Pero pueden ir los días que nosotros no vamos a operativos, pueden asistir al hospital o a las salas periféricas. Perfecto. Bueno, Karina, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta, como siempre y como te consultamos la vez anterior que hablamos con vos, con respecto a la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, no sé qué información tenés al respecto, ¿no? Bueno, esa vacunita es la que está bastante atrasada su segunda dosis, pero esperamos novedades para la próxima semana. Van a venir escalonadamente las segundas dosis de Sputnik V y se va a comenzar con aquellos que ya se habían vacunado en marzo. Porque son los que ya están cumpliendo, que fueron los primeros que están cumpliendo ya los tres meses. Si viene la cantidad de dosis suficiente para vacunar a todos, vamos a vacunar, o si no, vamos a ir llamándolos en marzo, abril y así sucesivamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Karina, por el tiempo para nuestro portal. No, de nada. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Gracias.